Listo Palomar, niño Madrid Life One Shot Si está muerto arriba está muerto Si está muerto dentro negro está preso Mi sangre flor de bambú, conocimiento Largo 40g solo pa' aliviar peso I teach the young king's true lessons Aquí apuestas tú por ti o nadie va a hacerlo No hay house en mi cartera, no hay polvo en mi cerebro Tú eres tu pasta B, so go get yours Every day is the same shit Go fly dressed like the fresh prince Be loyal homie cause means everything This bus are only built for the wise kid Mariposas negras, slang de celdas Vine a hacerme con el trono, call me Semba I'd pass till December My word is bone and that's forever No, no, he's not You're you'reinas No 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 Gracias por ver el video.